El sol increíblemente ha generado múltiples erupciones solares en las últimas horas, atención. Ayer 25 de julio solo teníamos 4 áreas activas y en menos de 12 horas se han desarrollado más de 12 áreas activas, increíble. Algunas de ellas han erupcionado casi al mismo momento, incluso se ha producido una erupción casi clase X, impresionante. Y esto hace que el índice V incremente muchísimo en partes de Centroamérica, en el Caribe, en Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Esto incrementará de manera significativa las oleadas de calor en la Tierra, entonces pendientes que vamos a tener temperaturas un poquito altas y se corrigen todos los pronósticos meteorológicos de ahora en adelante. Sin embargo, podemos avanzar que las temperaturas son extremas en todo el desierto del Sahara, asimismo también en Medio Oriente, temperaturas récord, esperamos después de esto. Si quieres ver más pronósticos del clima y actividad espacial, puedes seguirnos en nuestro canal de Alerta Inminente en TikTok. Para nuestra suerte, las eyecciones de masa coronal que se han producido en las últimas 12 horas no nos van a impactar de una manera directa, sin embargo van a pasar rozando por nuestro planeta, elevando el índice KP posiblemente a un 5G1 o 4G0. Gracias por ver el video.